Es curioso como una criatura como yo, un kervir, y uno de los más alegres conocidos, acabar así. Pero me dejo de bobadas, tú no viste aquí a preguntarme cómo me siento respecto a esto, pero genial, por cierto. Tú quieres saber cómo acabé así, y te haré una respuesta, solo porque me caes bien. Además, es una buena manera de organizar todas estas cosas que tengo en la cabeza. Y aprovecho que mi pequeño ratoncito está dormido, a él no le gusta mucho esa historia. No es tierno, me costó hacer que se durmiera, pero lo conseguí, y valió la pena. ¡Es tan lindo! De todos modos, y como te decía, ya debes saber que es un kervir, un pequeño osito con nada más que amor y cariño para compartir. Y en efecto, o al menos eso es lo que siempre nos han dicho, desde generación en generación en nuestros libros. Pero, ¿y el por qué? ¿Por qué debo ser así? ¿Por qué mis compañeros osos también deben ser así? Es por el simple placer de ver al resto alegre, es simplemente porque es lo que nos llena, lo que nos hace feliz. Nuestro mundo está hecho de color y ternura. La ternura sale de mi pelaje. Yo, yo, yo soy el oso más tierno de esta tierra, demonios. Pero, pero aún así, yo me siento distinto a los demás. Seré tierno, pero no me siento igual al resto de mis tiernos amigos. Yo ya no siento nada por hacer bien a los demás. Siento placer en hacer daño, en verte sufrir, ver esa maldita carita llorona que tienes. Si está bien hacer el bien por el simple hecho de que es lo que nos llena, debe de estar bien el hacer otra cosa por el hecho de que nos llena. Y yo, siento mucho más placer en esto que cualquiera en Keralud, haciendo una buena acción. Eso, técnicamente me daría mejor oso de... Porque yo soy mejor aquí, ¿entiendes? Y lo que hice, hago y haga después, no lo contradice. Ni siquiera debería estar justificándome contigo. Ya. Esto, no está funcionando. Esta fue una rima en traducción. Pero no me importa. Simplemente, iré al grano. Aún recuerdo ese gran día. Estaba jugando con Tenterjera a las apuestas. Llevaba tiempos que no jugábamos a esas cosas, por... Cierto incidente que ocurrió. Pero eso es irrelevante. Estoy seguro de que no le había gustado lo que había hecho antes. Pues su reto fue algo realmente atrevido. Mira, se espirtió su ronco en su guarida. Tú solo. Verás algo de allí. Tragué saliva. La verdad me daba algo de miedo ese oso. En ese tiempo, claro. Pero yo no era un cobarde. Por lo que acepté y fui para allá. Bien. Y... Llegar fue fácil. Nada del otro mundo. Me escondí entre unas cajas para ver lo que hacía. Ya saben. Era parte del reto. Bronco se encontraba haciendo algo que desconocía. Se veía muy serio. En esos momentos perdí el miedo. Me sentía más bien... Desconsultado. ¿Y por qué había tomado ese martillo? ¿Por qué tenía atrapado a esa criatura? ¿Y por qué el señor Plumas tenía los ojos cubiertos? Me hubiera gustado haberlos tenido cubiertos también en ese tiempo. ¿Qué está haciendo? ¿Eso es parte de su cuerpo? ¿Por qué? Lo que hizo ronco con esa criatura... Era algo que nunca en mi vida había visto. Creo que ni siquiera mis amigos o alguien más de aquí. Claro que he visto pequeños raguñones o pupas. Pero no más que eso. No escuché ningún tipo de grito a pesar de todo eso. Aunque asumo que era porque la pobre criatura tenía la cara tapada. No tenía palabras para escribirlo. No podía seguir viéndolo. Pero me imaginaba demasiadas cosas. Tampoco podía moverme de allí. Tenía mucho miedo. Debería hacer algo. ¿Qué hago? ¿Entonces soy un cobarde? ¿Saltas nubes? No. Simplemente no me reví. Tomé algo. Era lo único que tenía que hacer. Hecho. Ouch. Eso fue innecesario, Juan. ¿Sí? Lo siento, pero ya acabé el reto. Ya tengo que ir a casa ahora. Creo que va a llover. Igual debo irme. Adiós, Tenderheart. Eh, está bien. Bueno, luego de eso pasé el resto de la semana encerrado en casa. No quería saber nada ya. Esta semana ha sido pesada. Lleva días golpeándome las piernas. ¿Quiere a cortarlas? Y siempre me dice ratoncito. Así que me siento extraño. Acá vamos, ratoncito. Al menos aún puedo caminar. Oh, cariño. Llegué. ¿Me extrañaste? Cada vez que viene, siento ganas de llorar. Voy a darte un baño, ¿ok? Oh, no. ¿Eh? Estoy cansado. ¿Libertad? No me queda de otra. Olvidó cerrar esa puerta. Lleva a su casa. Vamos, 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 vamos. Vamos. ¿Eh? Jejeje. Estoy escapando. ¿A dónde vas, ratoncito? Mis piernas no responden. ¿Por qué estoy llorando? Funcionó mejor de lo que pensé. Oh, 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 oh. Aún debo darte un baño. Vamos. Me gusta sujetar tus piernas. No quería cortarlas.